Hola, hola mis amores, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video que muchos de ustedes no exactamente me han pedido este título del video, pero muchos me han preguntado como hago para evitar que el cabello se me caiga. La verdad ustedes saben que pues por mi enfermedad a mi el cabello se me cae constantemente y con los tips o las cosas que he aprendido a hacer correctamente, el cabello se me cae muy poquito. No se diga a ustedes mis amores si es que no padecen de mi misma enfermedad, pues estarán en el paraíso con todos sus cabellos completitos y no con este montón de pelitos bebés que siempre, siempre, siempre yo los voy a tener. Así que bueno, les voy a hablar de mis tips los más recomendadísimos del mundo, así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Bueno mis amores, el primer tip que les quiero dar es que no se laven el cabello todos los días, puede sonar como que ¡eh! que asco, que sucia, como no te vas a lavar el cabello todos los días. Sí, yo no me lavo el cabello todos los días y de hecho ustedes saben que yo todos los días entreno, pero no me lo lavo. Siempre, este, cuando voy a entrenar me pongo gorra, la gorra no muy ajustada, pero de hecho me lavo dos veces a la semana el cabello, ya mucho, pero mucho, mucho, mucho hace, me lavo tres veces el cabello. ¿Por qué? Porque cuando tú te lavas el cabello, tu cuero cabelludo se seca, tiende a resecarse muchísimo y esto hace que tu cabello se caiga más de lo normal, porque tu cuero cabelludo tiene una grasita, es por eso que cuando no te lo lavas mucho tiempo, obviamente el cabello se te va a hacer grasoso, aquí en la parte de la raíz, pero para eso existe el dry shampoo. Bendito sea la persona creadora de dry shampoo. No, tampoco es que te digo bañate o lávate el cabello una vez a la semana y el resto de días utiliza dry shampoo. No, 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 no. Eso depende muchísimo también del tipo de cabello que tengas. En mi caso a mí me va muy bien lavarme mi cabello dos veces a la semana y los días que siento que mi cabello está muy, 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 muy grasoso, iba a decir gracioso, que hey guys, está muy gracioso, me, grasoso, me aplico dry shampoo. Segundo tip que les voy a dar mis amores y este va de la mano con el anterior, porque cuando ustedes se lavan el cabello, la mayor parte de las personas, de las mujeres, apenas salimos de la ducha y pues nos enrollamos la toalla en la cabeza y después, ¿qué hacemos? Agarramos el cepillo o tu peine o como lo llames y te cepillas el cabello cuando aún está mojado. Eso es malísimo. Primero porque te reseca el cabello y segundo porque tus poros del cuero cabelludo están abiertos y cuando tú te cepillas el cabello con tus poros abiertos, obviamente se te va a caer un montón. Así que yo te recomiendo que salgas de la ducha, yo comúnmente no utilizo como la toalla en el cabello, me pongo una camiseta de punto para evitar el frizz, otro tipo adicional por ahí. Pero dejo que mi cabello se seque así como al aire libre o mientras estoy haciendo cualquier otra cosa y cuando siento que las raíces, por lo menos en la parte de las raíces, ya está casi seco, me lo cepillo súper despacito y les juro que este tip es buenísimo, mis amores. Van a evitar que su cabello se caiga en un 70% más de lo normal de que ya se les venía cayendo cuando se cepillaban con el cabello mojado o húmedo. Bueno, mis amores, el tercer tip que les doy y en ese pues obviamente estoy fallando ahorita pero no hay nada que hacer, tenía que grabar y pues no podía estar con mi cabellera y toda despelucada y es que eviten hacerse esta clase de peinados o peinados en donde tu cabello esté o como tu cuero cabelludo esté como tirado o estirado así muchísimo como trenzas, moños o ponytails que son las colitas estas de caballo que son como muy, que traen demasiado fijadores, como que te dejan la cara toda enchinada por lo tan fuerte que están agarrados porque cuando te sueltas tu cabello como ha permanecido mucho tiempo como en esta forma o en esta posición como así súper estirado, cuando te sueltas el cabello se te va a caer porque hay muchos cabellitos que se han desprendido del cuero cabelludo así que evita hacerte esta clase de peinados y si te haces estos chonguitos así, háztelos así súper flojitos que en la parte de aquí abajo en donde te los agarres no estén muy templados y yo creo que se ve mejor un look así como miren como yo medio despeinado y todo que algo súper elaborado, en mi caso a mí no me gusta hacerme esa clase de peinados porque de hecho yo me pudiese quedar literalmente calva si me peino de esa manera. Cuarto tip mis amores cuando utilicen productos que sean para hidratar el cabello, cuando utilices acondicionadores o algún tratamiento de esa tan grande gama de tratamientos que ofrecen las tiendas y cualquier empresa no te coloques el tratamiento en la raíz nunca en la vida a menos a menos a menos de que el tratamiento sea especialmente para las raíces que de hecho no he escuchado yo o no sé déjenme aquí abajo en los comentarios pero yo no he escuchado ningún tratamiento que se aplique como en las raíces a menos de que te quieras aplicar aceite de coco que realmente también a no lo recomiendo mucho en las raíces raíces porque cualquier tratamiento que tenga este aceite y la mayoría de los tratamientos hidratantes tiene aceite hace que el cuenito cabelludo se vuelva bien finito o sea se te hidrata si correcto se te hidrata pero a la vez también se te vuelve como muy 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 blando y esto hace que tus pelitos se puedan caer mucho más fácil así que si es que tú te pones acondicionador trata de aplicarte el acondicionador literalmente solo en las puntas de tu cabello o cualquier tratamiento en las puntas de tu cabello jamás te lo apliques en las raíces y bueno mis amores el quinto y último tip que a mí me ha funcionado muchísimo y la verdad era una manía que yo tenía y es de estarme cogiendo o agarrando el cabello todo el tiempo como mi cabello es largo yo siempre esté y tengo como para un lado cuando me lo peino siempre meto mis dedos y hago esto siempre todo el tiempo y es una manía o también hay personas que he visto que se lo se lo tiramos se lo jalan y están así así eso hace que obviamente el cabello se te caiga más de lo normal ojo 100 cabellos diarios es lo normal o lo que supuestamente está comprobado y bla 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 que 100 cabellos se te caen diarios pero de verdad ver tu alfombra ver tu cama cuando te levantas tu almohada llena de cabellos y pues eso a mí me pasaba todo el tiempo así que ahora mis amores con esto de que ya me lo he dejado este de tocar y también he optado por otra clase de tratamientos para mi cabello que bueno si quieren que les hable de eso déjenme en aquí abajo en la en los comentarios y es que quisieran que les haga un vídeo sobre eso pero como les digo todos estos tips a mí me han funcionado súper súper bien y bueno mis amores eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que de verdad les sirva de verdad les guste y pues si te gustó regálame un like no te olvides de suscribirte a mi canal aquí abajo hay un botoncito y es totalmente gratis y podrás ser parte de esta familia de las amores y aparte de eso al ladito de ese botón hay una campana que también tienes que hacerle clic para que youtube te avise cada vez que yo subo un vídeo no te olvides aquí abajo están todos los links de mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat me puedes seguir por ahí ustedes saben que en instagram estoy súper activa iba a decir súper pendiente súper activa y no te olvides también de que retomamos el nuevo canal bueno el antiguo canal que ahora ya lo retomamos y también puedes pasar por ahí y dejarme muchos mensajitos llenos de amor y bueno mis amores conmigo será hasta la próxima yo me despido besos bye